El fin de semana, la plataforma digital Netflix estrenó la serie de Lincoln Lawyer, que está basada en la novela El Veredicto de Michael Connolly. La producción esterilizada, y de qué manera, por el mexicano Manuel García Rulfo, cuenta la historia de un sagaz abogado defensor de Los Ángeles, quien trabaja desde su vehículo personal en lugar de una oficina. Manuel y yo tuvimos una muy amena charla virtual. Manuel, ¿cómo estás? Bien, Alfonso, ¿tú? Bien, estoy feliz y sabes que me ha encantado. No te imaginas el impacto que te hubo en mí ver en un show como este, de este formato, en este tipo de plataforma, hecho en el país en el que está hecho a un profesional exitoso, que es de origen mexicano, sentado comiéndose un taco de birria. O sea, morí con eso. ¿Cómo ha sido para ti navegar estas aguas siendo latino en este papel que se aleja de todos los clichés? No, pues fue un agasajo, la verdad. No, nada, muy afortunado, feliz. Mickey Holder es un personaje de esos enormes, lleno de colores y complejidades. Y nada, y explorar, al menos hablar con los productores y decirles, oigan, pues vamos explorando este lado latino de Mickey Holder y que me dieran la oportunidad, que me dieran las puertas abiertas para poder hacer eso. Porque en el guión era, en vez de los tacos de birria, eran unas hamburguesas. Y yo, no, 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 pues vamos metiéndole unos taquitos, cabrón. Muy apropiado, debo decirte. Mencionas algo también que es fundamental en este personaje y realmente está abordado de un modo que no está maquillado. Es muy real. Y es el tema de la adicción. ¿Cuán complicado fue para ti mostrar esto? Porque se nota que es algo que exige actualmente. Sí, sí, fíjate que yo me quise enfocar mucho en eso, en su, pues esa sensibilidad que te lleva a los adictos, o sea, como que estás en un lugar medio ambiguo después de que vienes de las adicciones ahí. Y me quise enfocar mucho en eso, en su, en el, en el, en ser un, en realmente traer un humano normal, ¿no? Con todas sus complejidades, con todo lo que, sobre todo Mickey Haller, que está lidiando con su adicción, con las exesposas, con la hija, con el caso, con el otro caso. Realmente quisiera, quería que se viera ese peso en Mickey Haller, como ese, y aparte de su suagre que tiene, ¿no? Pero también quería que se viera, pues por lo que estaba pasando él. Este, pero pues sí, como actor, entre más complejo sea, pues es más divertido, ¿no? Sobre todo, no sé, para mí, pues al menos. Uno de los que sé, es que el sucesso es todo sobre el momento. En la justicia, donde puedes ganar, tienes que creer que puedes ganar. Hay un factor fundamental aquí, y es que como él ha experimentado el caer, en cierto modo, entonces abre las posibilidades para un personaje como el de Easy, para que entre en su vida. Entonces la interacción entre los dos es muy bonita, porque a pesar de que tú le estás dando una oportunidad de trabajo, digamos, también ella se convierte en alguien que te aterriza y te hace pensar en muchas cosas. ¿Cómo fue la dinámica entre ustedes dos? Sí, pues yo creo que es algo muy, ¿no? Como que es muy natural, y se da mucho donde tú piensas que estás ayudando a alguien, pero en realidad, esa persona, ¿no? Te enseña mucho más de lo que tú, ¿no? Vas a ayudar a alguien, y sí, te acaban ayudando más a ti. Pero no, bueno, Jazz, personaje de Easy, es una súper actriz, y fue muy fácil conectar con ella, la verdad. Y sí, siento que con, siento que especialmente con ese personaje, Mickey Haller, se abre, se abre, ¿no? Abre unas partes de él que no, no las habla con cualquier otra, con ella, pues sí, hay algo de complicidad entre dos adictos, ¿no? Entre dos personas que, pues han tocado fondo, y, pues sí, han estado ahí en las puertas del infierno, y saben lo que es, y sí, hay algo de empatía. Entonces, yo creo que eso hace la conexión tan fuerte. Es muy fuerte y es muy bonita, además, Manuel, muchísimas gracias, te felicito por este show, está increíble. Gracias por tu tiempo. No, gracias, un fuerte abrazo. Everybody lies. Even the best liars give themselves away. People are dead. Maybe you and I are next.